Oye, 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 chiquilla, no te olvides de nosotros. Oye, ¿cómo va? Bien. Pero estos zapatos me están matando. Ya te acabarás acostumbrando. Me alegro de que hayas podido venir. Nos pagarán cuando acabemos de trabajar. Las propinas aquí están bien. ¿De verdad? Sí, no influirá en lo que nos pagan. No, no te preocupes por esto. Pero si te dicen algo, habla conmigo. Venga, te dejo. Venga, te dejo. ¿Se puede saber qué haces, estúpida? Perdona, lo siento muchísimo. Oye, ey, 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 ey. Espera, espera, espera. Eso, eso, pásalo. Venga, vamos a brindar. Espera. Esto solo acaba de empezar. Anda, anda, anda. Vamos, chicas, venga, a brindar. Eso es. Espera, no te vayas, mujer. Tráenos otra ronda, venga. Y esta vez brinda con nosotros. No puedo, gracias. Estoy trabajando. Vamos, solo uno. No seas antipática. Es una tradición. No pienso dejar que te marches hasta que te tomes uno con nosotros. ¿Os parece bien, chiquita? Muy bien, muy bien, muy bien. De verdad que no puedo, en serio. Bueno, bueno, tampoco hace falta que te pongas tan borde, mujer. Pero mira que eres cabezosa, hija. ¿No ves que nos lo estamos pasando de maravilla? Solo tienes que tomarte un chupito. Vamos, tómate este solo. Toma. De verdad que no puedo, lo siento. No, tú de aquí no te vas. Venga, tómate uno. Vamos, desayate de sobarme y déjame en paz. Ya te he dicho que no puedo beber. Dejad que os ponga otra ronda. Invita a la casa. Vale, esto está mucho mejor. Tú quita, anda. Tú sí que eres maja, no como esta. Estúpida. ¿Pilis, te has vuelto loca o qué te pasa? Me ha agarrado por la cintura y me ha puesto un chupito en la cara. Pero a ver, ¿tú quieres que te paguen o no? Pues entonces cállate y sonríe. Que disfruteístico. ¿Qué haces? Trabajar. ¿Y tú? ¿A estas horas? Es muy tarde. Me ha salido un trabajo de última hora y no he podido negarme. ¿Dónde? En un sitio que no conocía. Se llama Knight. Avísame cuando llegues a casa. En un sitio que no los ha���á. En un sitio que no te ha pasado. En un sitio que no se puede negar. Por eso, el sitio que no llegó a mi humanidad. Se llama Knight. En un sitio que no te ha dado. No te ha dado cuenta. ¡Gracias! Feliz, ¿vienes con nosotros? No sé. ¿A dónde vais? A tomar algo por ahí. Gracias, pero no puedo, de verdad. Es tarde y estoy cansada. Mejor cojo el autobús. Pues nada, como quieras. Adiós. ¿Diga? ¿Cuánto voy a tener que esperarte? ¿Eh? Mira a tu derecha. Venga, sube. Pero, hombre, ¿qué estás haciendo? Ya ves, te estaba esperando. ¿Te pasa algo? No, que estoy muerta. Ha sido agotador. ¡Qué alegría! Venga, vámonos. Sí. Venga, vámonos. Venga. Venga. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero ya estamos en casa Está bien Anda, ahora vete a dormir Gracias Adiós Ha sido un placer Buenas noches Que descanses Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video